La periodista británica Melanie Goodfellow ha vivido en varios países de la Unión. Hoy está casada con un francés y ha establecido su residencia en Londres. Ante las dudas de lo que pueda ocurrir a partir de este miércoles, Melanie ha decidido pedir la nacionalidad francesa. Una manera, dice, de garantizar su libertad de movimiento en la Unión Europea, pase lo que pase. Lucy Beckert también es británica y está casada con un francés. La incertidumbre también la ha llevado, como a Melanie Goodfellow, a solicitar la nacionalidad francesa. Por ahora sabemos poco del Brexit. Todavía no han negociado las condiciones. Me siento segura al pensar que tendré los mismos derechos que un ciudadano francés. Seguiré siendo británica, pero con derechos como los franceses, si algún día tengo que ir a vivir a ese país. Según datos de la embajada francesa en Londres, las demandas de nacionalidad han aumentado un 40% desde que el Brexit fue aprobado por los británicos en referéndum.